Aquí están, ven, y ahí Néstor, ya de... Sí, te invité, eso, ahí estás. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido al Instagram de la Ketolanders, un millón de gracias por aceptar mi invitación, yo estaba muriéndome las ganas por hablar contigo y que la gente te conociera absolutamente, porque es lo máximo. Gracias, gracias, igualmente, es un placer. Estaba aquí que no sabía cómo conectarme, perdón, ¿eh?, a todos los que han tenido que reconectarse. Dime que yo soy la primera persona con que haces live y ya, y bueno, desee. La primera, la primera. ¡Qué bueno! Mira, Ketolanders fans, somos los que vieron, miren cómo corazones me ponen que eres. No, un millón de gracias, de verdad que tu página me encanta, eres una persona súper auténtica, das una información tan fácil de entender, para las personas que están llegando nuevas, va a ser genial, porque tengo muchos seguidores nuevos, sobre todo de España, que no saben qué es esto de la cetogénica, a mí me da mucha risa, porque es como que se estuviesen entrando en dimensión desconocida ellos, o sea, les hablas de Keto y Keto, y es como loco, de verdad que aquí en España estamos como 100 millones de años atrás, nos quedamos así como en la época de los Reyes Católicos de España, en ese momento, ¿no? Y como que no sé qué pasa, no sé qué pasa. Pero bueno, primero yo lo que quiero es que la gente sepa quién eres tú, por qué te tengo aquí, esta, o sea, yo lo practiqué, te lo juro, yo practiqué lo que tú eras, muchas veces te cantaría, y no di pie con bola y dije, lo voy a anotar, mire qué largo es, o sea, psiconeuroinmunólogo. Eso es. ¿Cómo se mastica eso? ¿Cómo se pone eso? Pues nada, la psiconeuroinmunología, que no te preocupes, mi abuelo también me lo pregunta en cada comida de domingo, me dice, pero tú, ¿cómo se llamaba aquello? Pobre hombre. Mira, yo no tengo tanta edad como tu abuelo, gracias. No lo digo. Pero me conoce más, me conoce más, lo decía por eso. Y nada, en realidad es una palabreja, la verdad, difícil, difícil de recordar, no tiene mucho marketing, pero que define muy bien lo que buscamos, ¿no? Que es entender cómo las diferentes partes del cuerpo se relacionan entre ellas para, para, porque, para, es que me estaba oyendo un poquito de eco. ¿Tú me oyes bien? Me oigo, te escucho perfecto. Vale, voy a irme a otro, a otra sala, porque tengo un poquito de eco. Tú relajado, que este Instagram es muy relajado, ¿verdad, gente? Sí. Venga. Este es muy maravilloso. Todo lo entiende y el cienso me proporciona. Nada, pues eso, la psicorinmunología es la ciencia que busca entender que los órganos no funcionan por separado, que el riñón no va solo, que el intestino no va solo, que mi cerebrito no va solo, sino que todos se hablan entre ellos para generar los síntomas, ¿no? Entonces, a partir de, bueno, si me alargo un poco me lo dices, pero durante mucho tiempo la medicina aprendió muchísimo separando y fragmentando la realidad para hacerla más fácil, ¿no? Entonces salieron las especialidades, el nefrólogo, que sabe mucho del riñón, el estomatólogo, que sale mucho del estómago, pero ha llegado un momento donde decimos, vale, sí, pero todo esto funciona junto. Necesitamos una ciencia que entienda cómo se hablan los órganos entre ellos. Y en realidad es el estudio de la fisiología, es entender cómo el cuerpo funciona cuando funciona bien. Y las herramientas que usamos, alimentación, actividad física, gestión de las emociones y algo de suplementación. Así es. Y es maravilloso porque tu Instagram es muy hilado. O sea, tienen mucha relación una con otra, pero no de manera repetitiva. O sea, siempre tienes un tema diferente. O sea, es tan amplio tu... Todo lo que tú llevas que me fascinó. O sea, yo por eso yo les puse a ellos, etcétera, 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 porque son tantas y tantas cosas. O sea, no solamente es el inmunometabolismo, por ejemplo, que tú hablaste en estos días, hace no nada en tus posts de eso. Y me pareció tan fantástico y que yo tengo que tocar eso en mi Instagram. Yo quiero que él nos cuente un poquito acerca de este inmunometabolismo. Cómo lo llevamos a nuestros días, a nuestra alimentación, a nuestro descanso, a nuestro... La luz del sol y la luz de la luna. O sea, ¿cómo complementamos todo esto? Porque todo esto tiene que ver con nuestros orígenes. ¿Ya? Por eso a mí no me gusta llamar mucho a la alimentación cetogénica, cetogénica, porque a la final eso no debería ni siquiera tener un nombre, ¿no? Debería llamarse alimentación y punto, la que nunca debió haber desaparecido, ¿verdad? Eso es. Entonces cuéntame cómo... Háblanos un poquito de esto, ¿no? Del inmunometabolismo. Buah, pues esto es algo súper emocionante. Cuando empecé a estudiarlo yo estaba ahí contentísimo. Porque básicamente es aprender que las mismas células inmunitarias, en nuestra defensa, si usan glucosa hacen unas cosas, si usan grasa hacen otras. Las dos son muy importantes. Pero entender que con lo que comemos y induciendo un metabolismo u otro, es decir, si yo quemo grasas o quemo glucosa, estoy influenciando sobre mis respuestas inmunitarias, sobre mi defensa, es brutal, porque es una herramienta extrema, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es la glucosa tiende a generar respuestas de actividad. Respuestas asociadas a cuando yo necesito algo intenso, brusco, potente, una inflamación. Me ataca a un bicho. El sistema inmune utiliza glucosa. Cuando el sistema inmune quiere reparar, por ejemplo, reparar un tejido porque es la noche, porque has hecho deporte, o cuando quiere inmunorregular, es decir, cuando entiende que no es un momento para estar inflamado, tiene que usar necesariamente grasa. Muy resumido, ¿eh? Esto depende un poco de las ramas inmunitarias, estoy hablando del sistema inmune innato adaptativo, pero es así siempre, ¿no? Entonces, esto del inmunometabolismo se empezó a estudiar con el cáncer. Sabéis que las células cancerígenas, la mayor parte, utilizan glucosa y funcionan muy mal con la grasa. Luego se trasladó a un proceso de proliferación controlada, que es la actividad inmunitaria ante un patógeno, que es una división celular masiva y controlada que requiere de un sustrato energético muy diferente que cuando está en calma. Total. Y si nos basamos en eso, entonces podemos decir que si hacemos una reducción absoluta, a lo mejor no absoluta, porque todo se transforma en glucosa menos la grasa, entonces podemos reducir la mayoría de las enfermedades inmunológicas. Claro, esto es brutal, porque ¿qué se está viendo ahora? Se está viendo cómo la combinación de una dieta cetogénica con ciertos ayunos, que es un estímulo un poquito más potente, que si quieres ya hablaremos, ya están saliendo papers en humanos de desaparición de anticuerpos de la esclerosis múltiple. Total. O de patologías como la artritis reumatoide, porque conseguimos dar el mensaje adecuado a nuestras células para que dejen de producir una respuesta alarmante y se calmen. ¡Qué maravilla! Sí, con esto no quiero decir que sea la panacea para todo, porque a toda persona que sufre le pasan muchas cosas a la vez. Claro, claro. Pero que es una herramienta súper potente. Pero es una ventana impresionante que antes no se tenía. Por ejemplo, en el cojo de un diabético, ¡guau! O sea, qué impresionantes los resultados que se logran reduciendo drásticamente los carbohidratos y el azúcar en el cuerpo. Es increíble. Esto es como, mira, el otro día leía un libro que me decía, yo aprendí mucho, este es un terapeuta que trata muchos temas de cerebro, no tiene nada que ver, pero para que veas que ese es el sentido común. Y él decía, yo aprendí mucho de una familia, yo trataba a un señor que tenía una hemiplegia, tenía un brazo así, y yo le expliqué a la familia de que el problema venía del cerebro, de que había tenido una embolia, ¿no? Y yo iba cada día y le movía el brazo porque era fisioterapeuta. Y un día la familia me sentó y me dijo, ¿por qué tú nos explicaste que el problema está en el cerebro y tratas el brazo? Bueno, entonces, con la diabetes es lo mismo, dices, a ver, ¿con qué está teniendo problemas esta persona? ¿Con los carbohidratos? Coño, a lo mejor es que moderando los carbohidratos le solucionamos la vida. Es que es como, sería muy parecido decir, oye, si esta persona tiene una salida aquí, le quito el gluten y mejora 100%. O sea, ¿qué problema estamos teniendo aquí? Y lo puse en unas ventanas, porque me pasó con un paciente el otro día, no sé si lo viste, es que decía, a una persona que tenía diabetes y el hígado graso, yo le propuse que espaciar a las ventanas de ingesta. Y dice, es un riesgo, o sea, no hay suficiente evidencia, que sí que la hay, pero eso es lo que le dijo al paciente, si no hay suficiente evidencia de que los ayunos te vayan a hacer mejorar y es un riesgo para ti. Y le dije, vale, ¿y qué te ha propuesto? Dice, no, no, no me propuso nada, simplemente me dijo que era un riesgo. Y yo le respondí, ¿y te ha dicho cuál es el riesgo de no hacer nada? Porque a lo mejor si sigues por donde vas, vamos a peor, ¿no? Y esto que es inocuo, macho, entonces sí, sí, o sea, la diabetes es extremo. Viste, el otro día salía la presidenta de la CEO de la Asociación Americana de Diabéticos en un programa de Estados Unidos, él dijo que hacía una dieta cetogénica que no es la dieta que recomiendan en su web, ¿no? Entonces ha habido mucho rollo con eso, pero es espectacular. Así es, así es, yo de hecho la posteé para que la gente deslizarase arriba y fuera a verlo. Pero mira, es que es impresionante cómo la misma medicina ha llegado a confundir inclusive a la gente, ¿no? O sea, para la medicina todo es un colesterol, tienes que bajar el colesterol. Y qué lamentable ver a toda esta gente mayor con las piernas de este tamaño, con bastones, todos sufren de hipertensión, pero nadie come grasa. Eso es. Todo el mundo come bollería, panes, dulces, menos grasa. Quita la grasa para bajar el colesterol y va a ser magnífico. Están igual de enfermos, están igual de inflamados. Entonces, mi pregunta, ¿cómo es posible que sigamos con ese tema y salga, por ejemplo, médicos, etcétera, en televisión a decir que una alimentación cetogénica puede matar a una persona en televisión española y que tengan cuidado con los ayunos porque los ayunos pueden causar una desnutrición terrible y horrorosa y yo decía, yo no estoy entendiendo. O sea, la gente se está muriendo, de diabetes está creciendo increíblemente rápido y seguimos con una alimentación que no está haciendo absolutamente nada bueno y que nos está empeorando la salud absolutamente. Entonces, si tú acabas de decir, o sea, es una cuestión de sentido como ideológica. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? O sea, que no está dando ese 2 más 2, que debería ser 4 y no da 4. O sea, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, aquí a veces yo me pongo un poco conspiranoico y quiero que me perdonen si es así, pero es que no encuentro otra solución. O sea, yo no digo que el médico que sale ahí no está basado en su... no tiene sus propias ideas y quizás se tiene que formar más o tiene sus creencias, pero en general yo, o sea, no le encuentro otra explicación que no interesa. Porque si no, no encuentro otra explicación. No le interesa. Yo también pienso igual que tú, no le interesa. O sea, el ayuno no es patentable y no hay nada más fácil. Lo puedes seguir. O sea, puedes ser paleo, puedes hacer dieta cetogénica, puedes comer 5 veces al día, que ayunar lo puedes hacer. O sea, es lo más barato, lo más fácil. Y lo que yo siempre me planteo con esto es... En un enfoque de alimentación cetogénica basado en alimentos y no productos procesados, simplemente con eso, el riesgo es cero. Es cero. Entonces, incluso si ellos consideraran que no es la mejor intervención, que podríamos discutir muchísimo y me encantaría discutir sobre eso, ¿realmente tienes que poner tu energía en luchar contra algo que no genera ningún perjuicio cuando el exceso de medicación es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos? Que la gente se muere por combinar un gelocatil con un ibuprofeno. Eso sí que valdría la pena informarlo. ¿Por qué se está muriendo la gente de eso? Pero la industria farmacéutica nunca va a dejar que eso salga a la luz. Y siempre lo van a tratar de tapar. Esa es una realidad también. Que la industria farmacéutica y la alimenticia nunca van a dejar que todo esto salga. Porque es que ese no, ¿qué paciente vas a tener afuera? O sea, entre comillas, porque si fueras un poquito más... No quiero insultar a nadie. Bueno, vamos a decir proactivo, que tampoco es la palabra que quiero decir. Pero, oye, vea un poquito más allá. Entonces, cura a tus pacientes para que tengas muchísimos pacientes, porque saben que tú los puedes curar con otro tipo de alimentación, con un ayuno intermitente que no tiene que ser todos los días de la vida, porque ese es otro error. Y me encantaría que lo hablaras aquí. La gente piensa que tiene que ayunar todos los días y que todos son las mismas horas. Y en tu caso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te gusta que la gente lo maneje? Obviamente las patologías van a dictar qué es lo que va a pasar. Y la gente normal también. Yo no tengo, gracias a Dios, nada, sino tiroides. Y ayuno todos los días de mi vida. Esa es la verdad. Yo, básicamente, a lo que quiero llegar con la mayor parte de la gente, es a un momento, yo siempre explico la misma historia. No sé si se acuerdan, cuando eran pequeños, que te ibas a jugar, estabas jugando con tus amigos y estabas tan divertido y pasándotelo tan bien, que se te olvidaba todo. Y tu mamá te llamaba y te decía, ¡a comer! Y tú decías, ¡no, un rato más! ¡No, que quiero seguir con mis amigos! Estabas haciendo ayuno intermitente 16-8 sin darte cuenta. Pero, ¿qué pasaba? Que todavía tus mecanismos de hambre y saciedad estaban bien. Todavía nos habían atrofiado. Entonces, lo que a mí me gustaría llegar es, desde un artefacto inicial, porque llevamos tanto tiempo acostumbrados a comer cinco veces al día, que a veces esto no sale de natural y con tantos productos que estimulan mi sistema hedónico, que me confunden. Pero lo óptimo sería que te pudieras regular por el hambre. Entonces, si tienes hambre, comes. Y si no tienes hambre, no comes. Entonces, cuando sigues... ¡Qué maravilla que lo digas! ¡Qué maravilla que lo digas! Cuando sigues el ayuno intermitente como tal, yo siempre lo explico siempre a los pacientes, digo, yo en general, a mí me va mejor, ¿eh? Hay gente que le va mejor de otra manera. A mí me va mejor levantarme. Yo no tengo hambre y no desayuno. Así es. Ah, pero si un día... En el caso de los niños, Néstor, en el caso de los niños, ¿tú aconsejas que lo hagan igual? Si no tienen hambre, se van al colegio con una buena merienda saludable, no bocata y no lleno de dulces y meriendas así. ¿Lo aconsejas, sí? ¿Que los padres no se preocupen por eso? Totalmente, decía. Yo tenía a un profesor mío que se llamaba Abraham Van Damme, que era fisiólogo y decía... Una vez le hicieron esa pregunta y él era un alemán así como muy brusco y antipático. Muy antipático. Sabía mucho, pero era muy antipático. Pero siempre me acuerdo de él con esto porque le preguntaron una cosa así de los niños y él le miró así y le dijo, por suerte, los niños también son personas. Dice, ¿esto que aplicas a los adultos también? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno está eso! Se va a poner en privado el nombre y yo voy a buscar eso porque yo lo voy a poner en Instagram. ¡Qué broma buena! Claro, como que se piensa en algo diferente, ¿verdad? Es verdad que tienen el estómago más chiquitito y por norma suelen pedirte comer más seguido. Pero en un contexto donde tú lo que tengas son alimentos, lo que te das cuenta es que hay días que quieren comer más y hay días que quieren comer menos. Y si no tiene hambre, pues no come. Y luego al cabo de unas horas me dice, papá, tengo hambre. Y me dice, quiero coliflor o quiero pulpo. O quiero... Sí, sí, a mí... Es lo que le provoca a él. Es lo que el cuerpo... Es lo que yo le digo a la gente. O sea, no estén buscando siempre un menú. Como que dame un menú para seguir. Esto no se usa así. Le digo, tu cuerpo habla tan perfectamente que si tu cuerpo quiere carne, dale carne. Si tu cuerpo quiere vegetales, es lo que el cuerpo necesita y te lo va a hacer saber con las necesidades que él tiene, como por ejemplo eso. Ahora, tú pusiste en uno de estos posts, y creo que fue hace tres días, lo de la proteína que me fascinó. O sea, porque la gente siempre tiene en la mente que tenemos que tener unas porciones súper medidas, porque si de uno o dos kilogramos de proteína por no sé cuánto peso, yo pienso que eso no tiene que ser tan estructurado ni tan sesgado, ¿verdad? ¿El cuerpo puede tener un exceso de proteína y no pasa nada? O sea, es muy difícil que tú tengas un exceso de proteína, básicamente, porque llegará un momento, de hecho, todo el mundo lo ha vivido, aunque tu alimento preferido sea un entrecot, aunque seas un carnívoro extremo, tú te lo comes dos días seguidos y al tercero no te apetece. Aunque sea tu plato preferido. Entonces, la proteína tiene esta capacidad de llegar a lo que se llama el protein healing que genera, que te quita el hambre. Entonces, básicamente, yo creo que sí que hay contextos determinados donde podemos medir un poco más y para eso están los estudios y para mirarlo, pero nosotros, en general, es rodéate de aquellos alimentos que no confunden a tu cerebro y come ad libitum, lo que te apetezca. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, estos carnívoros, que sí comen carne todo el tiempo y, como dices tú, cuando uno come carne constantemente hay un momento en que la carne no te apetece. ¿Qué pasa cuando tú te obligas a comer esa carne porque eres carnívoro? Sí. ¿Por qué eres carnívoro? Porque sigues una dieta carnívora. Exacto. Sí. Pues, la verdad, no lo sé qué pasaría. No hay nada descrito de que pueda afectar el hígado porque eso es otra, que la gente tiene miedo de comer carne un poco más allá de lo normal porque se ha pensado de que el exceso de proteína puede estropear la parte hepática. Lo que se ha visto, o sea, nosotros cuando miramos desde, como tú decías, alimentación, no alimentación cetogénica, vemos que habíamos pecado de lo que se llama un exceso de nutricionismo y eso quiere decir guiar todas las prescripciones nutricionales por los macronutrientes. ¿Cuántas proteínas tengo que comer? ¿Cuántas grasas? ¿Cuántos carbohidratos? Y los alimentos son mucho más diversos, tienen muchas más cosas y además, si nosotros hemos estado conviviendo con ellos, en principio tenemos capacidad de gestionarlos sin ningún tipo de problema. Y encontramos sociedades, por ejemplo, los inuits, que son básicamente carnívoros y es de donde viene todo esto. Que no tienen problemas de patologías cardiovasculares, tienen la tensión arterial más baja de lo normal, el azúcar más bajo de lo normal, la insulina más baja de lo normal, conservan su peso, tienen buena musculatura y que son básicamente carnívoros. Y luego puedes ver poblaciones como las de Kitaba, que también siguen una dieta ancestral, pero basada más en tubérculos, es casi estrictamente vegetariana, pero también basada en alimentos que consumen. Y en la isla en que ellos vivían, en su caso, pues más basada en carbohidratos y también bastante saludable, ¿no? Entonces, todo es matizable. Lo que se ha visto es que, en general, todos los estudios que hablaban tan mal de la proteína como tal, uno, de lo que afectaba al riñón, se está, esto hace mucho tiempo que se sabe, se extrapolaron datos de gente con insuficiencia renal, es decir, gente que ya estaba mal del riñón, que si en ese caso comes demasiada proteína, es verdad que te afecta. Se extrapolaron datos de enfermos a sanos. Y en sanos no hay ningún tipo de problema. Y lo segundo es que han englobado en proteína lo mismo y en la mayoría, en la mayor parte de los estudios es lo mismo un frankfurt que una carne de pasta. Entonces, y no es exactamente lo mismo. Si es una carne que ha vivido en libertad, que ha comido hierba, que le ha dado el sol, es mucho más gestionable y mucho menos alarmante para tu hígado que un frankfurt lleno de aditivos, otros alimentos. O sea, Entonces, ese es básicamente el tema. ¿Qué efectos tiene específicamente la dieta carnívora en el hombre actual? No lo sé. No lo he estudiado lo suficiente, la verdad. No, no, es que todo, es que yo también nada se ha escrito en piedra, todo lo que se ha dicho anteriormente que han sido como que los dogmas y los mitos y las reglas y todo esto pues ha ido cambiando. Hay gente que definitivamente no lo quiere ver así y hay otras personas que definitivamente sí tienen un interés increíble por saber qué realmente es lo que nos está enfermando, qué es lo que tenemos que comer, cómo lo tenemos que comer. Porque si bien es cierto, se ha visto mucho que la parte de vegetales en el ser humano tampoco es que es un gran beneficio porque tenemos muchas cosas en contra. En el caso de lectinas, tenemos casos de oxalatos que lo tienen casi todas las hojas verdes oscuras la tienen y es lo que come un vegetariano. Pero si nosotros y las personas que comen canes y se parece que tú no comes vegetales entonces también te vas a enfermar pero no, porque si hay como tocaba decirse es una vaca, es un animal que se ha creado en libertad, que ha comido pasto, todos los beneficios de ese pasto te lo vas a comer tú mediante ese animal que te estás adquiriendo. Hay tanto revolución en la parte de la alimentación porque si no te agarra el chingo, decimos nosotros en mi país, si no te agarra el chingo te agarra el sin nariz, ¿no? Si comes mucho verde porque tu tipo de sangre va hacia más keto vegetariano que keto carnívoro entonces no puedes y tienes una afinidad por los oxalatos entonces, ¿qué hago, no? Con mi vida. Y si la carne produce ácido úrico y que, bueno, ¿qué tanto? Sí, al final para mí hay como un escalado de cosas donde lo primero, tu vida mejorará mucho si te centras en alimentos y en no productos procesados. Mejorará o ultraprocesado. Mejorará aún más que para que si alguien, algo que tenga más de cinco ingredientes en sí mismo ya se considera un procesado, ¿vale? Mejorará aún más si quitas aquellos alimentos que por alguna razón tienen muchas probabilidades de que tu cuerpo reaccione de una manera inflamatoria. Normalmente, los granos, los cereales y las legumbres. ¿Eso quiere decir que todo el mundo le sientan mal? No, pero hay una probabilidad alta bien por los antinutrientes que tú comentabas ahora, bien por las proteínas que tienen, donde la más conocida es el gluten, ¿no? En el 100% de las personas hay una proteína que se llama gliadina que está dentro del gluten que genere una respuesta inflamatoria. ¿Eso hace que todo el mundo tenga que dejar el gluten? Yo creo que a lo mejor no, pero que es bastante probable que te siente bien y no tiene ningún perjuicio dejarlo. Tercero, tienes que ganar flexibilidad metabólica. Tu cuerpo tiene, por lo que hablábamos del inmunometabolismo, tiene que ser capaz de quemar, de utilizar la glucosa cuando es necesario y de utilizar la grasa cuando es necesario. Y eso es lo que hemos perdido. O sea, ¿qué problema tenemos? El hecho de que siempre introduzcamos carbohidratos y más aún comamos tantas veces al día hace que nunca tengamos que tirar de las reservas. Entonces, cuando mi cuerpo necesita calmar, calmarse, quemar grasa, tirar de reservas, no es capaz. Y por eso hay tantas enfermedades inflamatorias. Es que es muy bestia. Cada año sube un 20% el diagnóstico de depresión. En España el número de suicidios duplica el de accidentes de tráfico. Una de cada cuatro mujeres tiene una patología autoinmune y uno de cada seis hombres. En 20 años el 90% de la población tendrá sobrepeso. Y diabetes. Y diabetes. ¿Y todo esto por qué? Porque estamos siendo incapaces de usar nuestra grasa. Y si no usamos la grasa, ¿qué tienen en común todo esto que acabo de hablar? Un sustrato inflamatorio. No podemos contraer la inflamación. Porque sin la beta-oxidación no inmunos regulamos. Totalmente. Además que las grasas nos las quitaron casi que radicalmente porque eran las que producían infartos y todo esto que ya sabemos. y lamentablemente tenemos muchos miguitos con demencia senil, Alzheimer, nuestro cerebro está cargado de grasa, nuestras hormonas son manejadas por la grasa, las proteínas, todas nuestras células, siempre se los digo, las más importantes de nuestros ojos, las Müller, que también son colesterol. Entonces llegó un momento en que definitivamente se nos vino en contra lo que supuestamente nos iba a ir a favor. Todo esto definitivamente perjudicó nuestra salud absolutamente y nuestra manera de pensar y qué rudo porque qué complicado como alguien dijo por allí, qué complicado hablarle a la gente de esto. Tú comentabas antes de, antes no, en tu post pusiste algo maravilloso que era no negociable, me encantó ese post donde pones no es negociable el descanso, no es negociable la hidratación que es súper importante la gente no le hace caso, qué terrible es un cuerpo deshidratado y todo lo que puedo apasionar, ¿no? Y ya llegar a la deshidratación ya por ahí el cuerpo cuando ya dijo estoy deshidratado ya la afección fue de marcas mayores. Movimiento tampoco es negociable, contacto con la naturaleza en presión fascinante y yo creo que me honesto un poquito de esto, limpiar los aspectos tóxicos de la vida, eso me fascinó, ese post lo amé. Gracias, gracias. Sí, increíble. O sea, yo siempre al final vale la pena, pues bueno, lo que venía a referirme con ese post es que vale la pena relativizar, ¿no? Porque a veces llegamos a un punto de agobio de, uy, no he podido entrenar o no sé qué, o esto o lo otro, o las semillas de chía o el, y entonces uno se agobia tanto, pero es verdad que hay cosas que son extremadamente potentes y que en consulta al menos es que es el fundamento, dices, ¿qué suplemento me tengo que tomar? Néstor, porque la vitamina, el otro día me hablabas de la vitamina B5 de no sé qué, digo, sí, yo te puedo hablar mucho de la vitamina B5 lo que quieras, pero primero tenemos que fundamentar unas bases que son claves, la gente, o sea, no se imagina el efecto tan potente que tiene la combinación del descanso, el ayuno intermitente, la alimentación adecuada y el movimiento, es que solo esas cuatro cosas cambiarían la vida de las personas. Sí, así es, así es, totalmente, y hablaste un poquito antes de lo que era el ritmo circadiano, lo que era comer a la luz, o sea, en horas donde hay luz y lo perjudicial que pudiese ser comer después, o sea, háblame un poquito de eso para que la gente sepa a qué te refieres, porque seguramente muchos de ellos van a ir a tus posts que son maravillosos y van a leer y me gustaría que saliera de tu boca esa explicación que me encanta. Claro, o sea, si hay algo que todos los seres de este planeta nos hemos tenido que adaptar es al hecho de que vivimos con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, desde los primeros organismos que se protegían de los rayos ultravioletas del sol hasta las petunias que por la noche reservan sus aromas para atraer a polinizadores nocturnos, a nosotros los humanos, hasta hace dos días teníamos que vivir de día y por la noche no quedaba más remedio que dormir o divertirse un poco en pareja, pero poca cosa más, ¿no? Entonces, digamos que nuestro cuerpo espera de nosotros que comamos en las horas en que veíamos la comida y eso ocurrió durante tanto tiempo que ahora aquello que fue inevitable ahora se ha transformado en una necesidad y esto es brutal porque esto se empieza a ver como muchas cosas en ratoncitos que a un ratoncito durante mucho tiempo les provocan diabetes, hacen unas barbaridades absolutas, pero lo que observaban cuando lo estudiaban es que a los ratoncitos que le daban dieta de cafetería o dieta muy rica en carbohidratos y grasas de mala calidad para provocar la diabetes, en vez de comer en las horas que les tocó comer como especie, empezaban a comer en ventanas de ingesta muy amplia y un grupo de estudio muy importante dijo Calla, ¿qué pasaría si yo a esta gente, a estos ratoncitos les doy la misma comida basura pero les doy solo una ventana para comerla que es la que les pertoca por especie cuando su cuerpo está preparado para digerir? ¿Me estoy explicando con esto? Sí, sí. Vale, pues compararon y les dieron a los ratoncitos la misma comida, unos ad libitum y otros en lo que luego se tituló como time-restricted feeding, ¿no? Como en una ventana determinada que es la que ellos en libertad comen normalmente, ¿vale? Exacto. Pues tenían un 70% menos de grasa, un 30% menos, comiendo lo mismo, un 30% menos de peso, no habían desarrollado un hígado graso y los otros sí, tenían más agilidad mental, tenían menos problemas cardíacos, tenían una mejor gestión de los lípidos, tenían una mejor gestión de los carbohidratos y esto fue tan potente que se llevó a humanos y se ha visto lo mismo que solo con el hecho de reducir tu ingesta y comer en una ventana desde que sale el sol hasta que se va de una 10-12 horas, por ejemplo, ya hay cambio, sin ninguna prescripción dietética, tienes más energía, pierdes peso, duermes mejor, tienes menos hambre por la noche y por supuesto tu hígado mejora porque tenemos la suerte de que el hígado, que es un órgano muy expuesto, a la vez es un órgano que con los cambios, enseguida que le das un poquito de descanso, tiene una capacidad de recuperación y es muy sensible a los cambios de ingesta. De hecho, es el encargado, si hablamos de dieta keto, es el encargado de producir cuerpos cetónicos. Cetónicos, claro. Porque tiene que ser muy sensible a que no estén llegando carbohidratos, rápidamente va a cambiar a utilizar grasa, entonces es un órgano que mucha gente tiene mal, pero es que se recupera muy rápido y simplemente con eso, con respetar tus ritmos circadianos, vivir de día y descansar de noche, tienes muchísimo ganado. Estás ganando muchísimo, eso es totalmente cierto. Mira, aquí, por aquí, comentó alguien, yo creo en el equilibrio y en nuestros principios básicos, absolutamente, dormir, moverse, divertirse y alimentarse, saludablemente, Helga, absolutamente, de acuerdo contigo. Y los niños que necesitan coger peso y no toleran proteína animal como inflamación intestinal, bastaría saber por qué hablas de coger peso, porque un niño delgado, porque eso es otra, culturalmente los niños tienen que estar gordos porque están saludables y los niños que están delgados no lo son, ¿no? Entonces, ¿le podemos hablar algo a esa mamá que está preocupada porque su hijo es delgado? ¿Podemos hablar algo del metabolismo de ellos? Sí, lo primero que yo me planteo, o sea, lo que hacen las mamás cuando llegan a consulta, lo primero es se hacen suyo el problema de su hijo y vienen y te dicen mi niño no me come. Digo, por suerte no te come. Será que él no come, ¿no? Yo le digo, ah, vale, que no come, ¿no? Porque se hacen suyo el problema, ¿no? Y entonces, el niño ya tiene dos problemas, el suyo y que su mamá está preocupada y también está viviendo eso. Segundo, más que forzarle a comer, ¿cómo puedo hacer que mi hijo coma? Tenemos que plantearnos por qué no tiene hambre. Entonces, ¿por qué un niño de normal te pediría comer? Y probablemente si no tiene hambre es porque su aparato digestivo le está diciendo, por favor, no me metas comida o la comida que me estás metiendo porque no la puedo procesar. Entonces, lo que habría que averiguar es cómo ayudamos a su aparato digestivo a procesar mejor los alimentos y que recupere el hambre. Y cuando recupera el hambre se acabó el problema. Y si él come con normalidad, no va a tener ningún problema de peso. Así es. Así es. A lo mejor, y yo agregaría, Néstor, que también hay que ver las alergias alimenticias, problemas de tolerancia al gluten, muchas veces le dan demasiado pan, demasiada bollería a los niños, demasiado azúcar y hacen que se vuelva el intestino permeable. Cosa que, cualquier cosa, ella está hablando de proteína animal, pero posiblemente puede hacer mucho, tiene que buscar un poquito más allá porque a lo mejor no solamente es la proteína animal. Es un tema, o sea, lo de la alimentación no solamente comer y que me guste o si me engorda o no me engorda. El tema de la alimentación va muchísimo más allá, muchísimo más allá. Es una cosa que hacemos hoy y ya mañana no pasa nada, no importa. No, si eso tiene repercusión y hay gente que tiene el nivel de tolerancia del dolor tan amplio que muchas veces no saben que algo le está afectando y dicen es que a mí no me molesta nada. Yo puedo comer piedras en nanay, todo maravilloso y resulta que no es así. Esas son las típicas personas que pareciera que le pasaran un switch en un momento de la vida y dicen pero si yo era tan saludable, si yo no sentía nada, ni dolor de cabeza. Sí, sí, sí. O sea, por aquí hay varias cosas. La primera, volviendo a los niños, es un poco eso lo que decías que me parece muy interesante, que como no ganan peso, dicen, bueno, al menos que coma bollería, que eso se lo come o que coma helados o que coma lo que sea y entonces estamos embutiendo cuál ganso que quiere hacer paté a esos niños cuando lo que tendríamos que conseguir es lo que tú planteas, si identificamos aquello que está reaccionando y recuperamos su intestino, su mucosa, si tiene un patógeno en su flora intestinal, si tiene un intestino permeable, si tiene una dificultad en la producción de enzimas pancráticas, lo que sea, pero cuando tú descubres eso y su aparato digestivo vuelve a recuperar recursos, lo que te va a decir el niño es tengo hambre, vale, pues ya vamos bien. Entonces, lo primero que tienes que hacer es respetar el hambre y a lo mejor vale la pena que no le insistas tanto en comer tan seguido, le des espacio a su estómago a recuperarse y luego, cuando esté recuperadito, ponle comida de calidad, ponle alimentos y que coma de eso. Y luego ya para temas más complejos, como este caso, había que explorarlo, conocer al niño, ver qué tiene, si tiene una hipocloridria, cada vez hay más niños que tienen problemas de estómago, literalmente, que no son capaces de producir jugos gástricos, es normal que no tengan hambre. Así es, así es, así es. Y te voy a decir algo, aquí la diabetes en España aumentó, en niños es 68%, eso es una barbaridad. Es extremo. Es extremo, es extremo. Y cuando uno habla de gluten, la lectina, el gluten es una lectina, las lectinas son terribles, pero hay una manera de aplantar esa lectina en muchos de los alimentos. Yo siempre se los digo, siempre tenemos que buscar la forma de que todo sea a favor de la microbiota y no en contra. O sea, hacer almigones resistentes en los alimentos que más les gusta, como es la pasta, es el arroz, es la patata. O sea, muchos de estos alimentos pudiesen, disminuir sus efectos posiblemente gastrolesivos de tantas cosas, porque no solamente a nivel intestinal es también todo lo que implica en el control de la insulina, que es lo que, uy, yo digo que es una de las cosas que primero tenemos que atacar, obviamente, que me parece terrible. Mira, aquí te hicieron un poco tononón de preguntas. Vale. Pero, a ver, comenzar algo nuevo, ¿en qué nos habrá? Bueno, esto lo vamos a hablar al final, que es bellísimo, lo que tú pusiste allí. Pero aquí tenemos unas preguntas, por ejemplo, a ver, ¿debemos ser estrictos con el ayuno intermitente? Eso es un poco lo que hablábamos primero. Depende del caso y básicamente es, una vez tú has entrado en un contexto de flexibilidad metabólica, en la mayor parte de la PC guíate por el hambre y el ayuno intermitente sale solo. A partir de aquí, si quieres conseguir algunos objetivos, sí que esto puede cambiar, ¿no? No es lo mismo los efectos que vas a obtener por un 16-8 que por un alternate day fasting que por un ayuno un poquito más prolongado. Pero esos son objetivos terapéuticos concretos para cosas que quieras conseguir. En tu día a día, si te va a salir de natural, si haces las cosas bien, te sale de natural, o sea, a veces la gente... Te obligas. Sí, la gente le dice, ¿en serio, Néstor, el ayuno? No sería más fácil. Digo, pero yo me encuentro, cuando hablo del ayuno es como decir, ¿verdad que nadie se plantea porque comer? Pues el otro lado de comer es no comer. Entonces, el ayuno es... Me sorprende. Lo que pasa es que realmente yo en un momento, en un vídeo, hablaba sobre eso. Hablaba sobre mi búsqueda de dónde sale. O sea, sí que os puedo decir que todo el mundo sabe la explicación de por qué se recomienda comer cinco veces al día. Pero, ¿quién fue la primera persona que la recomendó? Es decir, el autor de esa teoría. No existe. No se sabe. No existe. Sí. O sea, es un ente. Es un ente. Es decir, a ver, ¿quién es el hombre que dijo esto? Y un poco de dónde lo sacó o en qué vaso su teoría. Pues, no se sabe. O sea, todos los nutricionistas salen de la carrera aún aprendiendo eso sin saber exactamente quién es el autor de esa teoría. tal cual. Porque sí, ellos tienen su teoría que es vamos a distribuir la carga calórica a lo largo del día para que no llegues con tanta hambre a la comida y de esta manera comas menos. Basura. Es que en nutrición se hicieron muchas cosas absurdas. pero déjame decirte, basura solo por una cosa, porque inocular en las personas el miedo al hambre es complicarles la vida. Total. ¿Qué hago? No, que llegues a la comida sin hambre. ¿Cómo? Pues eso es lo que les pasa a los niños que hablábamos antes. El máximo placer y la manera que tiene tu cuerpo de decirte que toca comer es con el hambre. Tienes que tener hambre, por favor. ¿Qué es esto? No, es que si no como llegaré con hambre. Perfecto. Me muero. Sí, sí. No puedo. Eso está mal. No puedo tener hambre. Yo tengo que comer antes de que me dé hambre. Si no tienes hambre ¿cómo te lo hago? O sea, yo no puedo comer sin hambre. Y si no tienes hambre y es increíble porque el cuerpo es tan sabio que si tú no tienes hambre hoy, no comiste hoy pero te hidrataste muy bien lo que tú hablabas en uno de tus puntos. La hidratación es súper importante. te adicionaste de solito, tomaste sal, tomaste de noche con magnífico, tomaste bebida de noche. Se acabó el quema. Ahí está. Se me ha quedado. Se me ha quedado. Que está bien. Que está súper bien. Otra cosa, otra cosa, ay no, ya va, es que si me pongo a hablar yo de lo que yo quiero entonces no, sí, no, tenemos que hacer otro live. El estreñimiento severo en la dieta keto, ¿cómo puedo hacer eso? Si lo refieren, ay conchale, lo refieren mucho. Sí, o sea, una de los, eso sí que está escrito que es una de las cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, ahí de entrada a mi recomendación, aquí hay varias recomendaciones. La primera es que de nuevo te hidrates y consumas suficientes electrolitos, probablemente incluso un poquito más de magnesio en suplemento te puede ir bien. La segunda cosa es que cuando tú transitas a un consumo mayor de grasa cuando tomas la dieta keto, a veces la vesícula biliar va un poco cansada y dar algún estímulo colerético maturino, es decir, tomarte una cucharadita de aceite de oliva con limón por las mañanas suele ayudar. Y la tercera y última de las tres más habituales es que es verdad que la dieta keto genera cambios en tu microbiota. Por un lado, sube algunas bacterias que son extremadamente interesantes, como la quernacia mosinicida, una de las más conocidas, y sube en general una superfamilia de bacterias que se llaman bacteroidetes, que es muy interesante. Pero por contra, disminuye un poquito la diversidad, porque hay ciertas bacterias que se han adaptado hasta ese momento a consumir carbohidratos. Entonces, eso quiere decir que deberías consumir un poquito más de vegetales y que probablemente no te iría mal, por ejemplo, yo hasta que me adapté a la keto o hasta que mis bacterias se adaptaron a la keto, me pasaba. Y durante los tres, cuatro primeros días tomaba un probiótico rico en lactobacilos para normalizar la situación, volver a entrar en dinámica y de esta manera no tenía problemas. Y a partir de ahí fue donde empecé a explorar un poquito más en la microbiota en la keto y encontrar esta explicación. Por lo tanto, hidratarse y tomar el electrolito, subir un poquito el consumo de vegetales, tomar un colerético, una cucharadita de aceite de oliva por la mañana y si quieres un probiótico, ya está. Maravilloso. Con la caída del pelo, que también se refiere mucho a la caída del pelo, también lo preguntaron por allí. ¿Has escuchado a alguno de tus pacientes que refieren a eso, caída del pelo? Aquí hay dos temas. Aquí habría que ver si es un tema de micronutrientes, otra vez, ¿no? Que eso es lo que tendremos que ver. Y la otra gran causa con la caída de pelo que a veces ocurre es que es verdad que si tu tiroides ya venía muy justa, la tiroides es muy sensible a los cambios alimenticios, ¿vale? Y si tu tiroides ya no estaba funcionando muy bien y no te has enfocado a bajar un poquito la inflamación y ver qué está pasando aquí, con la restricción brusca de los carbohidratos puede sufrir un poco y la caída de pelo puede tener que ver con una tiroides que está intentando reaccionar a estos cambios potentes, ¿vale? Pero... Pudiera ser una de las causas. Sí, pudiera ser una de las... Falta de una ingesta calórica suficiente en el día que posiblemente se están obligando a comer menos a pesar de que sus requerimientos y el cuerpo le dicen quiero comer más, tengo hambre y que no completen eso también pudiese ser una de las causas y por supuesto lo que estaba comentando electrolitos y suficiente hidratación también pudiera ser una causa. Sí, a veces yo lo que me he encontrado es que cuando te pasas de keto inventos y comes muchos cookies ketos con edulcorantes y haces tres bulletproof coffee y tal tu estómago está tan saturado que no no tienes hambre entonces no tienen hambre no comen y la ingesta calórica baja demasiado ¿sabes? Pero es porque que tú hagas keto no quiere decir que solo te centres en no comer carbohidratos tienes que seguir comiendo la mayor parte del tiempo alimentos no productos procesados y eso mucha gente se equivoca a veces. Es que es que yo no sé en qué momento nos desviamos del significado de la alimentación o sea alimentarnos no era para comer súper espectacularmente rico y que todo fuera un festín y que todo fuese nosotros comemos porque tenemos que vivir y la comida nos ayuda a que esto pase o sea en algún momento se nos desvió el asunto ahora que somos más modernos nuestra forma de conseguir los alimentos por supuesto no es ir a cazarlos matarlos y traerlos a la casa sino que vamos al supermercado y lo hacemos y que nuestro sistema alimenticio pues obviamente y nuestra forma de vivir moderna merece algo diferente obviamente sí claro que sí tú estabas hablando absolutamente de lo que es todo esto de la ventana metabólica y toda esta adaptación que tenemos que hacer sin embargo yo les digo mi página tiene cosas riquísimas de postres de panes y todo pero no podemos abusar en eso tenemos que irnos muchísimo a la parte original o sea nuestras carnes nuestros vegetales más carnes más vegetales dependiendo de los requerimientos de cada una de las personas es importante otra de las preguntas Néstor que nos hicieron por ahí es con lo de la cetosis la gente no termina de entender cuándo está en cetosis cuándo se sale cómo se en qué momento tú cortas estar en cetosis si se puede estar en cetosis siempre esa pregunta se repitió muchas veces ¿no? a ver en el momento donde digamos que cuando deja de haber carbohidratos lo primero que en general hasta que no estás bien adaptado tu cuerpo pues moviliza las reservas de carbohidratos que tienes y a partir de ahí dice vale pues con lo que me llega no tengo suficiente voy a tirar de mis ahorros en el banco que son la grasa que yo tengo ¿no? al principio cuesta que tu cuerpo entienda que utilices tus ahorros porque el cuerpo lo que quiere es tirar de la nómina los ahorritos los guardo para cuando haya una crisis de verdad ¿no? al principio hay que convencerle de que oye que vamos sobrados tío porque tenemos como el tío como el hombre este de Ikea ¿no? que era rico es multimillonario y vive ahí súper austero y tal bueno pues tío si tienes todos esos ahorros ¿no? ¿para qué? pues para mejorar tu vida ¿no? pues un poco pasa lo mismo con eso ¿no? para eso que es lo que le decía yo al comidista o sea de verdad si nosotros nos hemos centrado en almacenar la grasa no tiene que haber alguna manera de utilizarla o la almacenamos solo para almacenarla y ya está pero bueno da igual entonces total que en el momento en el que empezamos a utilizar las grasas parte de estas se van a transformar en cuerpos cetónicos para alimentar algunos sistemas principalmente al cerebro ¿vale? ¿cómo lo sabemos? tenemos diferentes maneras de medirlo ¿vale? podemos mirar la estiratorina podemos mirar el aliento pero son mediciones no muy fiables ¿vale? porque ahí solo vamos a medir aquellos cuerpos cetónicos que no hemos utilizado ¿vale? porque se han oxidado y se han eliminado podemos mirar también por una gota de sangre que es mucho más fiable pero para mí más fiable que todo eso son tus sensaciones no necesitas obsesionarte con utilizar y mirarte cada día a cuánto estás si estás a dos milimoles ni nada que lo hacen en la mañana y lo hacen en la tarde y lo hacen en la noche a ver cuánto varío y se hacen igual impresionante sí, sí al final una vez te vas adaptando quizá alguna vez te puede servir como punto de referencia claro que sí pero lo que te va a aportar o sea la keto lo que te tiene que aportar es que tu vida mejore si no mejora es que a lo mejor tú eres del 20% que no te va bien la keto que hay un 20% de la población que no le va bien la keto entonces simplemente tú que tienes que notar pasados estos primeros días de adaptación piensas mejor tienes más energía estás más contento a el aliento a veces tienes sabor a cetonas también muchas veces a veces quedan en las manos en los labios sí eso pasa al principio cuando tienes todo esto eso es todavía que tu cuerpo no se ha adaptado a utilizarla bien y las se oxidan y las elimina la acetona de los niños es eso la acetona es el cuerpo cetónico que no podemos utilizar entonces nada sí que al principio el aliento olor a frutado o la boca más seca de lo normal porque estás perdiendo mucho líquido con los carbohidratos pero en general es que pasados estos primeros días tú tengas buenas sensaciones y si tus sensaciones son buenas ¿qué más da? si te encuentras maravilloso se ve muy fácil también o sea visualmente tú tú te conoces cuál es tu estructura física cuando estás en cetosis y si has estado ayunando por supuesto que va a haber una reducción tú acabas de decir con tu historia de ahorro que es maravillosa mi papá con esa barriga a veces siempre y yo digo papá pero ¿y entonces? o sea parece que tú no fueras mi papá ya no ya está delgadito ya todo el mundo lo tengo todo el mundo lo tengo no en el truco es horroroso pero me da risa porque me dice María esto no es gordura esto es una inversión lo que yo he hecho efectivamente muy bonita la inversión bella, bella te queda horrorosa le dije sal de eso y es verdad además Néstor que cuando una persona ya está súper keto adaptada las cetonas ya no las puedes medir así porque las cetonas son a nivel intracelular entonces las que están circundantes en plasma las que están en sangre es las que tú te vas a medir y eso no es real también porque si te salen bajas y tú estás utilizando tu cetona a nivel celular es maravilloso es muchísimo mejor inclusive totalmente mira vámonos con otra pregunta porque esta gente me va a matar hoy awesome stories nos escribieron en inglés varias veces no sé si es que tú estás haciendo algo en inglés y alguien que me escribió varias personas escribieron en inglés ¿cómo no? ya dijo lo de la dieta carnívora ¿en qué momento? ajá bueno hablando de esto ¿no? vamos a a ponérsela ¿en qué momento del día es mejor medirse las cetonas? o sea normalmente si es los primeros días por la mañana con el pico de cortisol es probable que salgan un poquito más bajas ¿vale? y porque habrás movilizado algo de carbohidratos lo importante más que el momento del día es saberlo que por la mañana puede ser que los primeros días esté un poquito más baja ya con los días no tanto porque llevas horas de ayuno y que y que y que seas si tú quieres medir cómo vas yendo seas consistente si lo has medido por la mañana y quieres comparar pues al día siguiente lo hagas otra vez por la mañana si lo has hecho por la tarde lo vuelvas a hacer por la tarde ¿vale? espero que no se vuelva una tensión no obviamente dicen el tema de insomnio lo que pasa que también con el tema de insomnio es mira a ver qué estás comiendo a la última hora y si estás comiendo muy tarde en la noche eso también puede estar pasando las grasas son muy pesadas son muy saciantes pero son muy pesadas y muy tarde en la noche no es aconsejable Néstor ¿cierto? eso es o sea básicamente miren bueno esto es algo que lo han dicho nuestros abuelos pero pero la pregunta va con el insomnio en keto o el insomnio en general él dice el tema del insomnio dice Merced debe ser que a lo mejor está comiendo muy tarde aquí en España no sé si el resto Europa y los países latinos no son así pero aquí se merienda a las 7 de la noche y se cena a las 10 de la noche y más tarde también entonces eso también puede influir mucha gente no sabe qué le pasa porque no puede dormir bien y que se levanta a orinar 20 veces en la noche y es que oye tu cena fue muy tardía y comiendo tomando comiendo tomando pues obviamente digamos que el insomnio puede ser puede tener que ver con puede ser un problema más circadiano o más homeostático claro si tú comes circadiano tu cuerpo no se da cuenta de que es de noche ¿por qué? porque has puesto a pantallas a luces a cosas así homeostático porque no has acumulado suficiente cansancio dentro de eso luego viene la calidad del sueño donde lógicamente tu cuerpo cuando es de noche cuando has producido melatonina la melatonina va a generar un cambio metabólico súper potente para que la distribución energética vaya a unos sistemas determinados al principio de la noche al sistema inmune y a la termorregulación luego cuando tienes sueño rem de nuevo al cerebro si en ese momento tú te estás dedicando a digerir que es un marcador circadiano muy importante después de la luz la comida cuando no tocaba es lo que hablábamos no tocaba comer cuando ya se hacía de noche estás confundiendo completamente aquello que tu cuerpo esperaba hacer y entonces no está funcionando de una manera predictiva es decir en modo default mode ¿sabes? así sin darte cuenta sino que él tiene que reaccionar a algo que él nos espera que es que te llegue la comida tan tarde así es ¿vale? quitar pantallas hacer deporte durante el día cenar prontito y hacer posible poder en carbohidratos tener luz oscura durante la noche no tener calor en la habitación es otro de los temas importantes y un exceso de estrés ¿no? que la gente llega acelerando acelerando y frenando y el problema o sea la gente viene muy cansada pero viene con tanto estrés acumulado que es incapaz de intoxicar la adrenalina no se desconectan no hay manera a mí me ha pasado o sea cuando tengo muchas cosas que es complicado a veces es desconectar y tú hablaste de que definitivamente una no me acuerdo si viste una o dos horas antes de ir a dormir deberíamos dejar los electrónicos deberíamos dedicarnos a nosotros posiblemente ser algo de meditación ¿verdad? algo de respiración de hacernos conscientes de la respiración un tilo una manzanilla algo que nos va de dos pudiese ser también ¿cierto? a mí esto que al principio es forzado pero tener lo que yo llamo la hora o de una hora antes hacer como un cool down no sé empezar a bajar tener tu hablar un poquito con tu pareja qué tal el día tener ese espacio es un regalo independientemente del sueño es un regalo que nos hacemos a nosotros es un regalo Néstor y no todos tienen la posibilidad de hacerlo y es tan necesario a ver ¿cuántas horas de ayuno se optimiza la producción de hormonas de crecimiento y autofagia? eso está buenísimo me gustó esa pregunta porque escuché en algún live de Gaby una de las muchachas con las que siempre hago live y es súper entrenadísima en ayuno ayuno de dos tres días ella ella ha hecho esas pruebas con ella misma ha hablado con el doctor que es maravilloso y él habla de que la autofagia no se consigue por ayunar poco tiempo o sea ni 18 ni 16 sino la autofagia es por ayunos prolongados ¿se va a aportar esto en 20 segundos? ¿será posible Néstor que volvamos a reconectarnos un ratito nada más para terminar de contestar dos preguntitas más y nos pedimos venga claro una pregunta en el aire sin contestar sí lo de la autofagia ¿no? esto es un tema es que estoy tan en esto de hecho tengo que decir que ahora he diseñado bueno lo explico y luego os explico lo que quería decir exacto básicamente la autofagia ¿qué es? ¿no? la autofagia es la comerse literal sí comerse a ti mismo la percepción de tus células de que no está llegando energía y entonces lo que van a hacer es identificar qué parte de la célula nos podemos permitir porque no están funcionando bien degradar y utilizarlo para producir energía ¿no? pero ¿qué pasa? que eso es un verdadero reciclaje extremo de nosotros mismos es el verdadero mecanismo es el verdadero verdadero mecanismo eso me parece brutal y que eso no se haya descubierto antes me parece absurdo sí 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 entonces esto lo que hace es es el mecanismo anti-aging más potente que hay ¿no? entonces ¿qué ocurre? que realmente las células tienen que tener tienen que ser sensibles a la falta de energía o algún otro estímulo parecido no solo es la falta de energía por ejemplo pero bueno son estímulos normalmente estresantes para las células ¿vale? el más conocido es el ayuno pero claro no todos los tejidos de tu cuerpo se van a quedar sin energía al mismo tiempo y esto se lo oía yo a Peter a ti a Peter a ti que decía claro hablamos mucho del ayuno que es maravilloso pero ¿cuál es la dosis? ¿cuál es la dosis que necesitamos de ayuno? entonces eso me llamó a mí mucho la atención en su momento ¿no? entonces entendiendo que los sistemas corporales se rigen por jerarquía de prioridades vitales ¿cuál es el órgano que más tarde se va a quedar sin energía? ¿cuál crees tú que sería? el cerebro ¿no? cuando porque es el órgano que nos salva la vida ¿no? aunque el ejemplo no sea muy afortunado cuando ves a esos niños desnutridos los ves con un cuerpecito pequeño y una cabeza enorme ¿no? entonces cuanto más arriba en salvarnos la vida está un sistema más tardará en quedarse sin energía y por lo tanto en activar los mecanismos de autofagia ¿cuál es el segundo sistema? el sistema inmune el sistema inmune requiere una restricción muy importante para activar los mecanismos de autofagia en cambio el tejido conjuntivo el tejido adiposo el hígado necesitan menos tiempo de restricción para activar sus mecanismos de autofagia porque son tejidos en realidad menos importantes por eso con un restriced feeding que es un 12-12 ya pierdes peso por eso con un alternativo o sea el ayuno día sí día no ya es una intervención súper validada para recuperar un hígado graso que ha vivido muerte de patocitos y deja de producir transaminasa por lo tanto para perder peso casi con un 12-12-16-8 podrías tener para recuperar tu hígado probablemente algún día deberías pasear algo más y para trabajar en tu sistema inmune lo que se ha demostrado es que lo mínimo lo mínimo que para estimular la autofagia en el sistema inmune son 3 días de ayuno o sea que tú consideras que la autofagia no es algo general sino que para cada no es buenísimo y yo me parece que sí sí o sea es progresiva esto está estudiado ya veía una entrevista a uno de los que más habla sobre esto que se llama David Sinclair que es el que ha escrito un paper que se llama The Hallmarks of Raging o sea todo aquello que tiene que ver con la edad y hablaban mucho de esto hablaban de que realmente ahora han visto ya que con 3 días los locositos dan señales de autofagia y que en cambio un hígado en ratones nada a las 4 horas de ayuno ya está empezando a autoregenerarse deberíamos ser capaces de llevar a cabo con naturalidad los 3 tipos que yo con mucha naturalidad un 16-8 que sea casi en tu día a día luego hay un día que por lo que sea tenías más hambre y comes más y de manera natural no te apetece cenar por la mañana nunca desayunas y comes y has hecho 24 horas eso es tu día a día y luego de vez en cuando un ayuno un poquito más largo es verdad que sienta bien a muchos niveles a nivel mental y ahora como estoy muy obsesionado con esto y se lo quiero hacer fácil a los pacientes de hecho quería publicar en mi insta el protocolo que he diseñado para llevar a cabo un ayuno de 3 días sin sufrir que bueno eso lo tienes que hacer nada creo que lo publicaré este fin de semana que bueno estaré súper recontraprendiente de verdad me encantaría leerlo que maravilla vamos a ir con otra preguntita y ya no te fastidio más ahora si yo yo cuando tengo tantas cosas que decir que cuando me callo me salen los subtítulos ay no mira se nos acaban de ir las preguntas porque claro lo hice ayer a las 10 de la noche para tener la hora completa y claro como nos volvimos a conectar las preguntas ya quedaron en el olvido pero nada Néstor tenemos que volver a hacer otro otro live porque tengo dos hojas y no hice ni la cuarta parte de la primera o sea no salí de allí es que es mucha información me encanta la forma en que explicas todo me encanta porque la gente se está entendiendo estoy segura que está súper feliz y ya vi que me dijeron graba el live graba el live guarda el live yo lo publico en YouTube también para que la gente lo tenga allí y sea como a manera de consulta todo lo que lo que hemos dicho pero en líneas generales un mensaje para todos en cuanto a ayuno en cuanto a alimentación en cuanto a todo lo que hemos hablado Néstor ¿qué tendrías que decirles a yo? como algo al mensaje justo ahí en el momento culminado ahora simplemente yo me quedaría con la frase de verdad o sea no te puedes imaginar el regalo que te haces combinando ayuno intermitente alimentación natural movimiento y descanso es un regalo es un regalo así es y que no le tengas miedo a no tener hambre y que no le tengas miedo a comer un día un día podríamos hablar de las señales homeostáticas porque la gente le tiene miedo al hambre le tiene miedo al dolor o sea no se dan pánico cuando es una enfermedad brutal estaría muy bien también pero bueno nada espero que a la gente les haya gustado y yo encantado de volverlo a hacer le encantó que seguro porque lo único que hacía es mirar a los corazones y a los corazones y que súper me encanta un millón de gracias por estar aquí y gracias por aceptar mi invitación y quedas comprometida con esta página para volver a hacer muchos likes porque me fascina hablar contigo eres demasiado bonita tu energía es demasiado genial me encanta un millón de gracias y para la gente que preguntó que si Néstor estaba casado y si tenía novia sí casado con una hija por favor me están separados de qué otro un millón de gracias por estar aquí gracias